He resuelto temas elementales como el agua, con la precaria infraestructura de servicios públicos que tiene la ciudad, con la falta de inversión en materia educativa, la falta de inversión en materia de salud, la poca infraestructura vial, los ceros escenarios que teníamos, en fin, entonces todo ese panorama lo que genera es condiciones de necesidades insatisfechas y eso es pobreza. Y más aún, súmele que en un periodo de 10 años llegaron a la ciudad más de 250 mil desplazados, producto del conflicto interno del país, 250 mil personas que llegaron buscando oportunidades y que la alcaldía no tenía la fuerza institucional ni el músculo financiero para atender toda esa demanda. Y cuando apenas empezamos a atenderla, porque hace 6 años y medio ustedes son testigos de lo que ha ido haciendo la alcaldía, que no hacían alcaldías anteriores, el tema de, no solo de inversión en infraestructura, sino en programas sociales, nos llega una segunda ola de migrantes y ahora hermanos venezolanos. De manera que todo eso sumado genera un ambiente que nos combina a todos a poner de nuestra parte. Por un lado, nosotros traemos un programa, un plan de gobierno al que yo le di continuidad que busca restablecer la institucionalidad. Por eso la lucha contra esos contratos leoninos, esas concesiones que se llevaban todos nuestros recursos y que ahora sirven para programas sociales. Pongo un ejemplo nomás, el RIT se llevaba 13 mil millones de pesos solo por cobrar nuestros impuestos. Hoy lo hace el distrito, lo hace mucho mejor, tenemos un incremento año a año que supera el 16% y esos 13 mil millones que antes se llevaba el RIT ahora nos sirven para financiar becas a estudiantes en la Unión Politécnica Distrital. Solo pongo un ejemplo, pero tengo cientos de ejemplos de qué se hace, qué se hace hoy con los recursos que antes se llevaban unos cuantos privados. En esa idea de fortalecer la institucionalidad, recuerda que el año pasado creamos o presentamos una nueva estructura orgánica para la ciudad, para atender toda la demanda. Y en esa estructura se creó la Secretaría de Desarrollo Económico. No existía, como no existía un instituto que se dedicara a pensar el turismo. Le creamos un instituto de turismo, perdón, un instituto de deporte, una alta consejería para la cierre en la zona rural, una secretaría de seguridad, una agencia de desarrollo urbano y hábitat, que casualmente espero posicionar al gerente esta semana. Asumimos Inves Santa Marta, que entre otras cosas ya ha permitido encuentro de la autoridad con inversionistas nacionales y extranjeros. Y ya tenemos, bueno, tenemos varios, pero el más reciente es que se viene para la ciudad de Santa Marta, Lutresa. ¿Lutresa es verdad? ¿Lo podemos decir ya? Bueno, no escucharon. Ojalá podamos concretar eso, pero si se viene, son trescientos y pico de empleos formales. Y obviamente, lo hemos dicho, el empleo tiene que ser de aquí, no puede ser de afuera. Y así, así hemos ido hablando con muchas otras empresas que se van a venir. ¿Y sabe por qué se van a venir? Porque hay una alcaldía y ven un proceso serio de recuperación de la ciudad con una visión colectiva, el Plan Santa Marta 500 años, donde están priorizados los principales proyectos de la ciudad. Y obviamente ellos quieren venir a una ciudad donde haya agua, bueno, va a haber agua, Dios mediante, donde haya seguridad, la vamos a consolidar, donde haya institucionalidad, la van a tener, tienen una secretaría, tienen de Santa Marta. Y donde obviamente también hayan personas capacitadas y aptas para lo que ellos hacen. Por eso, nuestro empeño en lograr el Politécnico Distrital, para dar diez mil cupos a diez mil jóvenes a mayo que no tienen para pagar una universidad privada y poder darle nosotros, ya que el SENA no tiene los cupos suficientes, darles esa oportunidad. Por lo menos financiado en un 70%. Ahí vamos en todas esas tareas. Pero quería decir entonces el fortalecimiento institucional. Y eso nos ha llevado entonces a arrancar. Hemos arrancado como arrancan los proyectos que van a ser grandes, como arrancan los proyectos que van a ser ganadores, triunfadores, como arrancan los grandes proyectos, los grandes sueños. Hemos arrancado con una secretaría inicialmente, con un equipo pequeño, que es la doctora Aura y un equipo pequeño, pero que poco a poco vamos nutriendo y vamos ejecutando en la medida también de que nos vamos recuperando financieramente, vamos fortaleciendo financieramente sus programas y sus proyectos. Hoy nos aliamos con un socio, buscamos un socio estratégico que es Fundamicromat. Y con Fundamicromat vamos a arrancar este segundo ciclo de formalización a través de nuestro programa INCUBA. INCUBA empezó el año pasado con la capacitación. ¿Qué es INCUBA? Yo creo que ya lo dijeron, no sé si lo dijo el video, pero INCUBA básicamente es capacitación, asesoramiento e integración, articulación. Es decir, que una o muchas personas que tienen una pequeña unidad de negocio y que dependiendo o por la falta de ese acompañamiento se quedan 10, 15, 20, 30 años en esa pequeña unidad de negocio cuando pudieran hacerla toda una empresa. Muchos han empezado pequeños, si no tenemos casos en la ciudad. De hecho, a esta charla, no sé si los talleres deberían de llevar a uno que todos muy seguramente conocen, a Chucho, ¿cierto? Pero así en la ciudad hay muchos y en el país hay muchísimos casos de empresarios exitosos que terminan con cadenas de almacenes o de restaurantes o incluso vendiendo franquicias, pero que se arrojaron, se dieron la pela por formalizarse, por entender que no se puede pasar toda la vida en la calle, que no se puede pasar toda la vida en la informalidad, que no puede depender su ingreso todos los días de cómo está el clima, porque si llueve ya no tengo ingreso, que no pueden depender de, vamos a ver cómo nos va hoy, vamos a ver a qué hora bajo bandera, o de, vamos a ver si me quitan hoy, si la orden no viene y me quita. No, vamos a darnos la pela por la formalización. Aquí hay negocios que no les va mal y que entre otras cosas hacen competencia desleal a los formales. Yo, a mí no me gusta dar casos, pero voy a poner uno o dos, no sé decir que está aquí, pero no se ofenda. Pero yo dije que lo metieran. El señor que vende piñas al lado del banco, del edificio Los Bancos, ese señor factura mínimo, mínimo diario, más de 700 mil pesos diarios. ¿Ustedes creen que él es para que esté ahí en la informalidad? O sea, con semejante producto, porque yo lo mando a comprar todos los días, no hay que patrocinar en la informalidad, pero es que son sabrosos. ¿No creen ustedes que él debería darse la pela por formalizarse, por capacitarse, por llevar, por ejemplo, el ciclo de formación comprende? Nosotros asesoramos en Cuba, por ejemplo, en contabilidad y educación financiera, que contiene el desarrollo de las siguientes temáticas, contabilidad básica, libro diario, margen de contribución, inventario. Miren, le hicimos el ejercicio, yo recuerdo hace mucho rato, le hicimos un ejercicio en una tienda y trabajaba a pérdida. Es decir, tenía unos productos cuyo margen le daban una ganancia. Y esos productos subsidiaban a otros que prácticamente compraba huevo para vender huevo. Y si a ese producto usted le suma la energía, la del que atiende y todo eso, es decir, estaba vendiendo productos a pérdida por la falta de una contabilidad elemental. Entonces, esta es capacitación. Planes de negocio que contienen el desarrollo de las siguientes temáticas. Inversión en capital fijo y capital de trabajo. Ingresos diarios, ingresos mensuales, compras, clientes, proveedores, DOFA, saber cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades de su negocio. Y obviamente todo eso, y es la articulación que hoy está presente en este auditorio y que le agradezco mucho a todos los representantes con la Cámara de Comercio, con la DIAM, el MITIC, Ministerio de Trabajo, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Planeación, el TAPSA, el Instituto de Turismo, la Secretaría de Desarrollo de Seguridad y Convivencia, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobierno, la UDED. Y todos los que puedan de una u otra manera sumar, sumar. Porque si queremos que esta ciudad sea una ciudad mucho más competitiva, tenemos que hacer esfuerzos por mejorar. Yo le he dicho a los amigos particularmente del rodadero que ellos cada día ven cómo trabajan más y venden menos. ¿Por qué? Porque en la informalidad llega más informalidad. La informalidad jaló la informalidad. La informalidad es la pauperización de la economía. Porque todos los días hay una competencia desigual porque la venta no está basada en la calidad sino en el precio. Por eso eso ha llevado a que el turista que llega a la ciudad, en el caso del rodadero, cada vez tenga menor capacidad de consumo. ¿Por qué? Porque obvio, si aquí hay una competencia sobre la base del precio y no sobre la base de la atención, de la innovación y de la calidad, entonces hoy turistas que incluso ya no solo no vienen a consumir mucho sino que ya traen todo. Bueno, tú lo has dicho. Ya traen hasta para vender. Cuando ustedes llegan a vender, ellos dicen te vendo yo a ti que me quedó. Yo estoy en el objeto más barato. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por formalizarnos, por recuperar la ciudad. Hemos recuperado el mercado y el próximo día vamos a entregar Dios mediante la plaza especializada de pescados y mariscos y la plaza de comida popular, donde hay una combinación de restaurantes gourmet, digamos con precios, me imagino que no me moderarán sus precios para la zona, pero tendrán unos precios que seguramente serán un poquito más altos que los precios de la chichurria de al frente o de la roja de payaso de al frente, pero en un solo sitio vamos a tener toda esa oferta gastronómica de la ciudad. Obvio, quienes van a estar en esa plaza, en esos puestos que ya están casi listos y que esperamos entregar en el medio, van a vender arroz de payaso, porque así lo vamos a seguir llamando, pero hecho con todos los estándares de calidad, de accesa, de cursos hechos. O sea, vamos a formalizar a todos esos vendedores que estaban ahí en esa zona del mercado, van a quedar formalizados. Incluso algunos de ustedes van a pasar por ese ciclo de formación. Y en esa plaza vamos a tener una oferta cultural, lúdica, recreativa permanente, para que mucha gente vaya ahí y vaya al mercado y vaya a la galería. Y eso se convierte en un centro de comercio importante para todos los estratos sociales de la ciudad y que se convierta en un sitio turístico. Segundo paso, vamos para recuperar el centro. Nosotros estamos empeñados en que en este periodo de gobierno vamos a recuperar el centro de manera integral. Y esa recuperación no es a punta de operativos y garrotes, no, es integral. Y el primer paso para esa recuperación es esto, es darle la mano a todos los que hoy están ahí en la informalidad para que se capacite con nosotros, para que se formen, para que crezcan, para que cuando le planteemos alternativas no les dé miedo, no le dé miedo llevar una contabilidad, no le dé miedo saber cuántos son sus costos, cuántos son sus ingresos, no le dé miedo saber que en algún momento usted va a pagar impuestos, que usted va a declarar en la DIAM, no le dé miedo ser formal, porque solo en la formalidad usted va a crecer, o usted cree que va a crecer en la informalidad, a menos que usted se convierta como algunos, y ellos saben que yo he sido muy franco con ellos, empresario de la informalidad que arrienda puestos, usted no va a crecer más de lo que ya es, y eso no le va a generar más calidad de vida. ¿Usted qué le va a heredar a sus hijos? ¿O qué le va a heredar a su familia? ¿Un puesto en el andén? ¿Un puesto en la esquina? ¿O un sitio arrendado que a puras penas le da para llevarse un ingreso diario? Mi invitación es a que soñemos con que todos podemos ser empresarios. Esta ciudad tiene hoy los visitantes que no tiene ninguna otra ciudad del país. Todos los años crece el ingreso de personas por el aeropuerto. Cerramos el año pasado con 1.700.000 y se espera que este año cerremos con 2.300.000. Es decir, 2.300.000 de pasajeros que llegan a la ciudad. Cada persona que llega, a propósito de no solo las ventajas comparativas que hoy tenemos para el turismo, sino de toda la oferta que vamos mejorando. Por ejemplo, ahora tenemos el campeonato suramericano de fútbol playa. Tenemos el encuentro nacional o las olimpiadas nacionales del SENA. 2.000 personas. Cada vez que hay una persona, es un hotel, es almuerzo, es desayuno, es almuerzo, es cena, es taxi, es una nación que se toma, es un sublim que compra. Es decir, una persona mueve la economía. El promedio de una persona deja en la ciudad cada vez que viene, diario, entre 500, 450 y 750.000 pesos. Deberíamos buscar, mejorando nuestra oferta, que la persona deje en promedio 1.500.000 para que se mueva la economía. Pero, necesitamos mejorar todo. Porque, entre otras cosas, a mí me da vergüenza ajena cuando llega un crucero y los turistas se bajan saltando como jugando a la peregrina entre esos charcos en el centro. O sea, ese turista no vuelve. Y muy seguramente no va a recomendar que venga. Por eso, por un lado, hacemos promoción, pero por otro lado tenemos que seguir trabajando todos en mejorar nuestro destino. Eso que sale en la noticia, que a un turista le cobran 80.000 pesos por un plato de... por una cazuela, no sé qué fue lo que salió el otro día. Eso no es una langosta. Eso no trae turista, eso ahuyenta. Porque un turista calcula entre venir aquí e ir a San Andrés, o ir a Isla Margarita, o ir a Panamá, y se me sale más barato ir a Panamá. O me sale más barato ir a otra ciudad. Y cada vez que un turista deja de venir aquí, ya sabe cuánto se pierde, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer un esfuerzo entre todos. Yo no me voy a extender, creo que ya me entendí. Pero quiero primero felicitar a todos los participantes o posibles participantes de nuestro segundo ciclo de formación en Cuba. quiero decirles que están tomando una decisión que puede cambiar su futuro, que puede cambiar su vida, la suya, la de su familia. Miren, le pongo el ejemplo más elemental. Levanten la mano los que pagan arriendo. Nosotros tenemos un programa, una política para la construcción de vivienda que no la tiene ninguna otra ciudad del país. No hay vivienda gratis. Se acabaron los ciudades de Quina.